Vamos con Ariel, que es una de las víctimas de este asalto, es una de las personas que está, que vemos en el video, este violento asalto cometido por esos cinco delincuentes que están armados, cuatro de ellos están armados y hay una cajera también, una chica, una empleada que está al momento del asalto, que en el último momento vemos que se va detrás de Ariel, que es la persona con la cual vamos a hablar ahora. Ariel, bueno, es fuerte el video, lo estamos viendo, terminó todo bien, porque bueno, todos salieron ilesos, tal vez uno de los delincuentes baleados, no se sabe eso, pero el otro lado es triste, porque cerraron la carnicería. Sí, nos quedamos, no hay otra opción que cerrarla, porque peligra la vida de los que estamos ahí adentro, los clientes, bueno, ya es una tristeza, la verdad que no se puede vivir así, nadie hace nada. ¿Por qué no solo sufrieron este asalto? ¿Cuántas veces le robaron a él? Y yo hace ocho meses que estoy y la segunda vez, la primera, bueno, no pasó nada, fue leve, y ahora la segunda hubo tiroteo, los que entraron, entonces entraron todos con arma. ¿El robo anterior cuándo fue? Hace 20 días, creo. Nada, nada. Por eso te digo que la gente que entra son de 20 a 25 años, entran armados y no tenemos protección. Ahí la matanza estamos olvidados, estamos, no hay patrulla, no hay policía, no hay nada. ¿Cómo fue? Bueno, más allá de lo que estamos viendo, por supuesto, en el video, en ese momento vos te das cuenta de entrada que eran delincuentes, vos estabas atendiendo justo. Yo estaba atendiendo, haciendo mi laburo, y me sorprende porque entran todos a la tropezada, corriendo. Cuando levanto la vista, tengo a dos apuntándome. Después, bueno, van a la caja a robar, ¿no? Bueno, esta vez creo que no robaron, robaron el celular de mi compañera. Bueno, escuché el grito del policía y se armó el tiroteo. Bien, llegan los ladrones, se retiran al escuchar el grito de este policía. Le mando un saludo y gracias, porque la verdad se portó muy bien. Claro, el policía justo, como nos explicaba recién, llegaba para comprar. Y antes de la llegada de él, antes de la entrada, ve a los delincuentes. Sí, fue todo ahí en un segundo. Él siempre viene a comprar ahí a la carnicería y se encontró con eso. Se ve que vio porque entraron primero y él, bueno, respondió con la seguridad que tiene él. Es impresionante ver incluso los balazos que terminan uno en una puerta de una casa que está en diagonal a 40 metros, otro a la vuelta, para todos lados. Sí, le hubiera tocado a cualquier vecino de ahí. Pues, la verdad, la sacamos todo barato, pero pido que hagan algo, por la matanza que está olvidada. Aguante, Cristina, papá. Y bueno, ¿se sabe algo del delincuente o no? Aguante, Cristina. No, yo no, porque ya no, como tengo que trabajar, mi obligación, ya no sé nada de eso. Ariel, ¿uno tenía un arma con silenciador? Así me dijeron, me comentaron, yo de arma, no sé, vi todos los armamentos que tenía estos delincuentes, pero no. Se hablaba también de un 22, un revólver. Así es, sí, la verdad que yo de eso. Llegaron a decirles algo, más allá de que fue todo rápido, pero digo, al momento del asalto, tampoco simularon ser clientes, pero ¿qué les decían? No, yo no escuché que corrió en la caja y a la piba esta que era clienta que compró la milanesa, creo que era eso, la agarraron ahí. No, nada, es todo un segundo, acá puede perder la vida así. ¿Cómo está la chica ahora? ¿Cómo estuvo en ese momento? Porque imaginamos los nervios, ya fue, la trataban de calmar a los delincuentes, pero segundos después quedaba en el medio de un tiroteo como vos. No, no, se la aguantó, tienen su carácter, la gente de Matanza es muy fuerte y creo que estamos acostumbrados y vivimos esperando que algo nos pueda pasar. Es terrible vivir así, pero bueno, es la vida. Y ahora, bueno, trabajando en otra sucursal, porque tienen otra cadena, es una cadena de supermercados, ¿pero tenés miedo también acá? Y el miedo está en todos lados, lo digo, estamos inseguros, no hay quien gobierne bien, quien haga las cosas, esperemos que ahora el próximo gobernador, este, y si no, que se ponga las pilas y se fije. Viendo el video, los delincuentes tienen entre 20, 25 años como mucho, ¿no? Es lo que te decía, no son mayores de edad, son chicos que podían estar trabajando, estudiando, que no necesitan hacer eso. Este, no, nada, es terrible, la verdad que es terrible. Gracias Ariel. De nada, que sean bien. Bueno, el testimonio entonces de la víctima, de una de las víctimas de este asalto, Ariel, que en ese momento estaba como encargado de esta carnicería, estaba trabajando, y lo que vimos, el asalto de estos delincuentes que por ahora siguen prófugos.